¿Qué te pasa? ¡También! 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 Supongo que estás filmando ¿no? Sí, sí, estás filmando. Es que no te lo he llegado, ¿no? Tienes que capaz de estar viendo fotos de Mariano Ré. ¡También! ¿Vendrías a cortar las alejas? Claro. ¿En cuándo? En 15 días, más o menos. ¿Nos tenemos que trabajar? ¿En este tema o...? Ahí está.